Oye, Enrique. Ella dijo que el marido de la señora Rebeca no era el padre de don Vicente. No te puedo creer. ¿Y tú quién eres? Nene, soy la ex-cuñada de Luciano. ¿De qué te ríes? No, lo que pasa es que yo soy Enrique, el ex-esposo de Angelina. ¡Tú! Yo, yo, ¿qué te pasa? ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Tú le dijiste a la señora Beatriz que yo maté a don Vicente! No te pierdas hoy un nuevo capítulo de... Brujas. Solo por Rey.